Según denuncias ciudadanas en algunos barrios de Medellín, los combos delincuenciales habrían encontrado una nueva forma de renta ilegal. Se trata del uso de aceite de cocina quemado que, filtrado de forma artesanal, es vendido como nuevo en las tiendas de barrio para el consumo humano. Esta práctica representa un riesgo alto para la salud y también un desangre para el gremio aceitero, que pierde cerca de 400 mil millones de pesos cada año por cuenta de esta actividad ilegal. En la actualidad estamos trabajando de la mano de Secretaría de Salud, Secretaría de Inclusión Social, Sijin, Dijin, Empresas Públicas y Aria Metropolitana. Lo que estamos buscando es llevar a la formalización, a la legalidad, el reciclaje del aceite de cocina usado. Según las investigaciones iniciales de las autoridades, los ilegales presionan a la comunidad para que les entregue el líquido usado en sus cocinas, pero a su vez se convierten en la única opción de compra en las tiendas. Hay unas informaciones que sí se vienen manejando, no tanto se están evaluando, se está mirando dentro de ese análisis de la actividad delictiva que se pueda configurar en estos hechos para poder entrar en materia en el tema de la sanción o lo que tenga que ver con el aspecto penal o delincuencial para poder obrar en materia por parte de nuestra unidad investigativa de policía judicial. En Colombia, el uso de aceite de cocina quemado solo está aprobado para la elaboración de cebos para jabón, biocombustibles y en la preparación de cuido para animales. Este último será regulado próximamente en el Congreso de la República.